...años, ya empieza en el proyecto educativo. Uno de los objetivos era el cambio metodológico. Veamos que nuestro instituto, como hablás, fue casi 100 profesores, muchísimos estudiantes, muchísima sabiduría, pero en cuanto a metodología, no somos muy tradicionales. Entonces estaba claro que el siguiente hándicap era cambiar la metodología. Bueno, en cuanto llegó la dirección, nueva dirección, hicimos el proyecto de dirección, y el proyecto de dirección uno de los objetivos de trabajar en cuatro años era el cambio metodológico. Bien, un pilar importante en un equipo directivo con un horizonte claro.